Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Cocinando con Silvia y algo más. El día de hoy les vamos a enseñar una de las tantas playas aquí en Lincoln City, Oregon. Espero que lo disfruten. ¿Qué te vas a caer? ¿Qué te vas a caer? ¿Qué te vas a caer? Las ondas ahorita están muy fuertes. ¿Qué te vas a caer? Lo mismo de que la marea está muy alta. Aquí estamos en Lincoln City, en la playa de Lincoln City aquí en Oregon. ¿Qué te vas a caer? 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 Bueno amigos no olviden suscribirse, denle like, compártanlo con sus amigos y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.